Este programa se llama Doble Carrera y tiene un poco como el fundamento de mantener el deportista dentro de la universidad, digamos, y haciendo deporte. El objetivo es que el estudiante de la Universidad Nacional no deje el deporte cuando termine el secundario, que es lo que normalmente la estadística marca. Ya sea de mediano o alto rendimiento recreativo, para mantener una buena calidad de vida, lo mantiene más concentrado con el estudio, socializa y ayuda un montón. Este programa que apunta a mediano y alto rendimiento, es decir, al deportista de la universidad en una carrera universitaria, que ya puede ser cualquier deporte, que inclusive el deporte puede no ser ejercido, digamos, ejecutado dentro de la universidad, puede ser en otro lugar de mediano o alto rendimiento en este sentido. Es decir, a qué apunta este programa Doble Carrera es, de alguna forma, ajustar y acomodar la educación a este estudiante universitario en base a su calendario deportivo, ya que necesita muchas horas, mucha disciplina, mucho entrenamiento, que en este caso, digamos, es complicado mantener con el estudio y las horas de dedicación que necesita la carrera. No solamente eso, sino que se pueden superponer en base al calendario deportivo, entonces, tal vez tiene un examen o tal vez faltó, entonces, justificar la inasistencia, las posibilidades de tutoría a ese deportista, porque no pudo venir el día que se dictó esa clase. Entonces, una tutoría y demás ayudaría, digamos, a este deportista a tener un mediano y alto rendimiento y que no lo dejaran. Primero, preguntarte si este programa se aplicaría a estudiantes de todas las carreras de la universidad. Qué buena pregunta, porque siempre es como que hablamos de deporte y creemos que somos la educación física, nada más. Y justamente es a toda la universidad. Y puntualmente, lo que estaba pasando, supongo que en este caso nos fueron a representar a Japón y no era de la parte de educación física. De hecho, el deporte no lo practica en la universidad. Entonces, muchas veces ese día tenés el examen, tenés el parcial, tenés el final y no tenés el justificativo. Entonces, por más de que nosotros le damos un aval, presentamos el calendario, lo que necesitamos realmente es que la universidad en sí misma entienda la importancia de mantener este programa de doble carrera, ya que representa mediano y alto rendimiento, inclusive internacionalmente, no siendo educación física de cualquier carrera, a la Universidad Nacional de Río Cuarto. La segunda pregunta se refiere a que no significaría este programa bajar las exigencias o el nivel académico, sino más bien garantizar la permanencia y la finalización de estos estudiantes en su carrera. Eso es lo que necesitamos decir, que no disminuya el rendimiento, pero que tampoco disminuya el rendimiento académico. Entonces, lo que normalmente hace el alumno es mantener su rendimiento académico en la universidad, en su carrera, y va disminuyendo el rendimiento físico, deportivo. Entonces, un poco es acompañar, pero sí dentro de los requisitos también pedimos que mantenga un buen rendimiento a nivel de su carrera universitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!